Sí, gracias. Muy buenos días. Con el propósito de cambiar la matriz energética del país, la Unión Eléctrica ejecuta desde hace cinco años importantes inversiones en las fuentes renovables de energía para un incremento en la potencia instalada de 302,6 MW. Hasta la fecha se han puesto en explotación 72 parques solares fotovoltaicos, cuya potencia alcanza los 225 MW. Estos aportan el 6,72% de la generación para cubrir la demanda eléctrica del mediodía y así abastecer a más de 300.000 viviendas. El director general de Fuentes Renovables de Energía de la Unión Eléctrica, Ovel Concepción Díaz, explicó que se afrontan dificultades en la obtención de financiamientos externos a causa del recrudecimiento del bloqueo, tanto para créditos estatales o proyectos con capital extranjero. Pese a ello, aseguró que se acometen un número significativo de inversiones. Por inversión estatal, a través de los créditos que tenemos aprobados, tenemos 317 MW. De ellos, en construcción tenemos 101 MW en parques eólicos, otros 35 MW en parques fotovoltaicos y 3,4 MW en centrales hidroeléctricas. Ahora, en cuanto a la inversión extranjera, se ha logrado constituir 10 empresas de capital totalmente extranjero, 5 ellas destinadas a los parques eólicos con una potencia de 544 MW, otras 5 para parques fotovoltaicos con una potencia de 260 MW, y en proceso de negociación se encuentran otros 3 proyectos en la tecnología fotovoltaica con una potencia de 220 MW. Para el año 2020 está previsto una participación del 37% de las fuentes renovables de energía con una visión estratégica de lograr a futuro el 100% de la generación y así eliminar los combustibles fósiles de la matriz energética del país. Igualmente señaló que se avanza en la electrificación de las viviendas que no reciben ningún tipo de servicio por estar ubicadas en zonas intrincadas y de difícil acceso. Para garantizar este servicio, la Unión Eléctrica ha ido creando una infraestructura en cada uno de los territorios y hoy se cuenta con brigadas especializadas en todas las provincias. En este momento tenemos 5 proyectos de colaboración que beneficiarán a más de 8.000 viviendas, de ellos en lo que va de año ya se han ejecutado 180 nuevos sistemas de la provincia de Guantánamo y se han rehabilitado más de 2.000 sistemas de los instalados anteriormente. Y se planifica para el 2022 la instalación de 6.323 sistemas nuevos, lo que nos permitirá dejar prácticamente todas las viviendas del país electrificadas por alguna vez. Al cierre del mes de octubre, las tecnologías con fuentes renovables de energía administradas por la Unión Eléctrica le representan al país un ahorro de más de 84.000 toneladas de combustible fósil y se han dejado de emitir más de 273.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Avanza Cuba en el desarrollo de las fuentes renovables de energía. Fue un reporte de Libby Barceló para el Sistema de la Radio Cubana.